Música Queremos invitarlos a todos a una campaña que vamos a empezar el día de hoy para preparar a todo el mundo para que vaya a sus paseos si vas de paseo nosotros te cuidamos en carretera esta campaña consiste en la revisión de los vehículos gratuitamente 21 puntos que básicamente son la revisión de llantas, de frenos, de luces, de fluidos batería donde revisamos en la Uruca y en la sucursal de Sabana además de las sucursales rurales a todos los clientes que nos visiten de forma gratuita y esto para que nos preparemos para las vacaciones de Semana Santa el horario va a ser hoy, mañana, lunes y martes de 8 a 5 de la tarde y el sábado de 8 a 2 de la tarde entonces esta promoción va a estar vigente hasta el martes santo, ¿correcto? si es hasta el martes santo son 5 días a partir de hoy donde vamos a revisar sus vehículos en estas 6 sucursales que mencionamos en las 4 rurales de Liberia, San Carlos, Guapines, Pérez Celedón y en la Uruca y en Sabana, fin de la tarde ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!